Gustavo Bueno, gran actor, tremendo actor peruano, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de América Televisión. Claro que sí, aquí las imágenes. ¡Uno, dos, tres! ¡Echo! El primer actor de cine, teatro y televisión, Gustavo Bueno, se sumó a la lista de destacadas figuras que recibieron su estrella en el Paseo de la Fama de América Televisión. Llenó el corazón de satisfacción por las palabras de mis amigos, han sido muy bonitas, me han conmovido realmente. Y aquí, desde hace dos décadas, tengo más vinculación con el canal, pero desde hace dos décadas, esta es mi familia también. Igual que mi familia biológica, todos son mis hijos. Su familia, amigos y compañeros actores lo acompañaron en este merecido homenaje por sus más de seis décadas de impecable trayectoria. ¿Qué no podemos decir, Gustavo? Es la historia del cine, del teatro y la televisión del Perú. Tenemos acá a un amigo, a un gran profesional, a la historia del cine, como digo, frente a nosotros. La única frase célebre del cine peruano, que todos conocemos. Llegar al set y encontrarlo y reírnos hace que los ritmos de trabajo que tenemos en la serie, que son bastante fuertes, se pasen de una manera maravillosa, se pasen entre risas, entre a veces llantos, entre abrazos y una compañía especial, que es la que nos da a Gustavito con su energía. Gustavo es un amigo de antaño, no de la televisión, sino del teatro. Y como él lo ha dicho, cuando él quería trabajar en mil oficios, yo salteé hasta el techo, ¿no? Y ahí mismo fui yo y yo, hay que ponerlo. Un personaje, como dijo, de diez capítulos y se quedó. Existe una entrañable amistad, porque somos gente de teatro y nos hemos sabido llevar y discutir de otros temas, pero siempre respetándonos el uno al otro. Somos hermanos, como le ha dicho a él, familia. Gustavo es un tipo increíble, muy jovial, que nos da mucha confianza a todos. Personalmente estoy más apegado ya a Gustavo, yo lo siento como un padre, ¿no? Es un tipo increíble, tremenda lección de vida, cómo lleva su carrera, cómo lleva la vida. Un tipo que no se hace problemas y siempre está con la sonrisa, ¿no? Relajado. Es lo máximo. Tremendo, tremendo, tremendo Gustavo. Su papel icónico y que marcó su debut en el cine fue interpretar al capitán Gamboa en La ciudad y los perros. ¡No me mire, calete! ¿Quiere que le regale una fotografía a mí a Calato? Se ha ganado el corazón del público como don Gilberto en Al fondo y sitio. ¿Se acuerda de Peter? ¡Ah, Peter! ¡Mi gran amigo! Peter es una gran persona, igual que usted. Él nos compró una casita cuando nosotros no teníamos nada. Yo estoy acostumbrada al cariño que todos le dan a Gustavo, porque él lo merece. Nada más que eso, él lo merece. Para mí es mi hermano del alma, no, es mi hermano del alma, lo quiero con toda mi alma. Tengo una conciencia de sus valores profunda y por eso no me llama la atención, porque me da alegría. Me da alegría que realmente reciba la resolución que merece. Se los agradezco mucho. Un actor no es nada, sino tiene alguien que escuche su voz, incorpore una historia, porque esos somos los actores contadores de historias. Quiero mucho al público y quiero mucho a los compañeros que han hecho posible mi carrera y la carrera de otros, que admiro tanto. ¡No te vayas a ir, ah! Muy bien. Bueno. ¡Ey! ¡Esa es la galera da vida! ¡Prenda carnaval! ¡Prenda carnaval! ¡Suscríbete al canal!